Kili, buenas noches. Joaquín Grosso para Radio M. Consultarte si hoy la felicidad es total, digo, desde el resultado, desde el juego de tu unión y también porque se comenzarían a levantar las inhibiciones del club. Buenas noches. La verdad que sí, contento porque volvimos a tener el funcionamiento que en los últimos partidos no había sido tan así. Sí, habíamos hablado mucho, habíamos hecho mucho hincapié en eso, de recuperar especialmente el funcionamiento de poder someter al rival con distintas variantes a nivel ofensivo y yo creo que lo hemos conseguido en gran parte del partido. Después, obvio, porque estamos ahí a un punto del líder. El equipo ha hecho un esfuerzo terrible, lo ha superado Argentino en casi todo el partido, más allá del comienzo, que no fue el que pretendíamos. Nos acomodamos rápido y pudimos empezar a jugar y a mostrar otras formas y gracias a Dios lo pudimos conseguir. Y el tema de... le prometió a los jugadores que no íbamos a hablar más del tema de inhibición, pero si se levanta la inhibición me pone contento especialmente por los chicos de... por los juveniles, por los chicos que están en los juveniles inferiores, los chicos que están en la tercera que puedan... que puedan estar habilitados para que puedan jugar también. Kili, buenas noches. Agustín Baroni para Cadena 3 y la Central Deportiva. Das a entender entonces que no tenés, o al menos a vos no te han informado nada de manera oficial respecto a las inhibiciones, que es algo extraoficial toda la tarde en Santa Fe. Esa es una consulta, si es que no te han informado nada. Y en segundo lugar, quedan algunos días del mercado de pases. ¿Hay algún nombre que se pueda dar a caer una vez que se levante la inhibición? No, no lo voy a decir. Ya lo dije la semana pasada. Obvio que hay nombres, pero bueno, no los voy a decir. Y después voy a repetir lo mismo. Ya lo dije la semana, ya las cartas están jugadas. Así que ya no voy a hablar más del tema de inhibición del club. Cristian, buenas noches. Mateo Borsato, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Felicitaciones por la victoria. El otro día Eduardo Domínguez, creo que fue hace una semana, un poco más, dijo Unión se siente que puede ser campeón, pero no se preparó para ser campeón. Y nombró también el tema de las inhibiciones. Pero habló también del, no sé si lo escuchaste, del jugador argentino. ¿Qué siente? Y Unión, ante todas las adversidades, digo, la baja de jugadores, un plantel joven, por ahí este tema de no haberse reforzado. ¿Cómo lo ves vos a lo que dijo Domínguez? Y después, vos en lo personal, ¿cómo estás? Estás a un punto, decía recién del primero, un partido, la verdad que contundente para el equipo de Guedes, pero bueno, ¿cómo sentís vos lo de Domínguez y lo que te mencioné sobre el partido? No, lo dije desde que llegué acá. ¿A dónde está escrito que Unión no puede ser protagonista y pelear por un campeonato? Lo que sí que hay que prepararse, hay que creer, hay que entregarse, lo que hacen mis jugadores. Entonces, yo siempre dije lo mismo, no puedo cuestionar nunca la actitud de mi equipo. Sí que hemos hecho partidos buenos, regulares, malos, pero mi equipo se entrega. Entonces, ya desde ahí creo que hemos cambiado la cabeza de volver a repetir, de pelear por la gloria, que es lo más hermoso que te puede pasar en el fútbol. El acompañamiento de la gente lo tenemos y cuando vos vivís situaciones complicadas como estamos pasando nosotros, la comunicación entre mis jugadores y mi cuerpo técnico es muy fuerte, muy fluida, muy sana. Entonces, eso me da la fortaleza para seguir luchando contra todo y contra todos, más allá de cómo vengan las cosas. Esto va a ser una pelea hasta el final, hasta el final. Entonces, nosotros tenemos un escudo que lo tenemos que defender y hoy voy a repetir. Me siento en un momento feliz porque más allá del resultado que sí fue contundente de que ellos se animen a creer y a ilusionar a nuestra gente y ilusionarnos a nosotros, estamos totalmente ilusionados. El cariño o la demostración de estar con nosotros, de nuestra gente, nos da mucha más fortaleza todavía. Entonces, nos sigue generando mucha ilusión y vamos a pelear, vamos a pelear. Puedo repetir, sí, que Eduardo haya dicho eso, totalmente de acuerdo. Acá pasa por una cuestión de, como dije recién, de amor propio, de fuego sagrado, de lo que te genera jugar al fútbol. El fútbol es pasión, hay que entregarse. Y lo que más destaco es que tengo un plantel, ya desde hace bastante tiempo, que somos los mismos, que todos se sienten importantes, porque es lo que bajo yo de cabeza de cuerpo técnico, ni hablar de mis ayudantes, mis profes, que lo hacemos sentir importante a todos. Después, como digo siempre, a ellos les tengo que elegir, pero necesitamos de todo. Somos un plantel corto, que no tenemos grandes nombres, pero vamos a dar pelea hasta el final. Kili, buenas noches. Julián Buccolini para Solplay 91.5. Contundencia, solvencia, sacrificio, y saber a lo que se juega al fútbol cada uno de los equipos, teniendo el poderío que se tiene, es lo que muchas veces decimos que se necesita para pelear cosas importantes. ¿Crees que esta unión lo tiene, lo supo atraer, lo supo contener? Y por otro lado, preguntarte por Nico Paz. ¿Cómo está? Porque sabemos que se retiró, que está siendo atendido. ¿Cómo está? Sí, lo primero, lo más importante, lo de Nico. Hay que priorizar primero la persona ante el jugador de fútbol. Acá, esto es fútbol, y bueno, ya la comunicación del doctor de haber recibido un golpe muy fuerte en la cabeza, de estar mareado y tener náuseas, ya los a ellos, para que nos puedan sostener un poco del tema de que no sea tan directo el juego, y bueno, hoy participó mucho más. A mí lo que más me preocupaba era que éramos muy directos continuamente, hoy tuvimos un poco más de pausa, de intentar generar de un lado al otro, de atacar con los volantes, de no estar todos pasados, para que los stoppers del lado puedan encontrar una... de asociarse y poder generar por fuera, por dentro, y creo que por momento lo hemos hecho bien. Hemos hecho un muy buen partido, y bueno, hoy fuimos contundentes a la hora de los goles, y eso también nos dio mucha tranquilidad. Me faltó lo de Fragapane. Fragapane es un jugador que sí, lo dije ya hace bastante, que obvio está en mi cabeza y quiero que esté, pero bueno, ya sabemos cómo está la situación, y el tema es que el tiempo ya se acorta, y es todo mucho más complicado, pero bueno, obvio que sabemos que llegan los rumores, de que están con el tema de la posibilidad de que se solucione el tema, pero si es así, primero, como dije recién cuando arranqué, me pone feliz porque hay chicos en inferiores, y en la reserva que no pueden jugar. Entonces ya desde ahí también es un tema para el club. Ojalá que se solucione lo más rápido posible, y después veremos cómo nos acomodamos, si tenemos margen para hacer un esfuerzo a la hora de contar a tres jugadores. Kili, una tiene que ver con eso, si al Tati Jerometa le diste lo que hay para que se vaya a Gimnasia de Mendoza, porque tienen cerrado ahí un lateral volante, porque se fue ver, ahí está únicamente Vargas, y lo otro si es casual, o si tiene que ver el hecho de que los tres punteros, o Huracán, Unión y Atlético Tucumán, no estén jugando copa. Fijate que el resto de los...